Vamos a hablar de la actividad deportiva que se va retomando en todas las instituciones deportivas afortunadamente pero por supuesto a tener en cuenta todos los protocolos vigentes. Es el caso del Club San Lorenzo de la ciudad de Roldán. Rodrigo Suárez es el coordinador deportivo de la institución de Roldán quien en este caso hablamos de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con las actividades deportivas pero también otro hace referencia a esta colecta de botines ¿Qué hacen con los botines? Por supuesto ya que muchos se habían adquirido botines para la temporada 2020 muchos chicos que ya le han quedado chicos la posibilidad de poder cambiarlos y de esa manera hacerse de otros botines y darle esos botines a aquellas otras personas que lo necesitan. Suárez nos cuenta más detalles de esta campaña. Estamos armando el banco de botines. La verdad que con la pandemia hemos visto que muchos chicos le han quedado chicos los botines y los papás por la situación económica no pueden afrontar un costo de comprar nuevos entonces estamos haciendo una especie de intercambio. Ya recibimos hoy un montón de botines, tenemos más de 40 pares así que invitamos a todos los chicos que no tengan botines que traigan el viejo si tienen y se lleven uno nuevo para poder hacer deporte. Hacemos como un canje. Hacemos como un canje y el que no tiene también vamos a darle, ya le estamos dando ya entregamos más de 20 pares de botines a los chicos para que puedan practicar fútbol. La base del club y el proyecto tienen un trabajo social muy fuerte. Nosotros estamos viendo a futuro hacer la copa de leche e integrar como siempre a todos los chicos de Roldán. Aquí hay muchos chicos que no pueden afrontar una cuota social y están dentro del club y tienen el mismo trato de que la pueden pagar. ¿Cuántos chicos aproximadamente están inscriptos ya en práctica de fútbol? Nosotros tenemos 150 chicos inscriptos, ahora esto vendría a ser una especie de pretemporada, estamos con 100 chicos, pero esperamos que en marzo que empezamos a competir con la liga vuelvan a los 150 chicos que ya teníamos. ¿En qué liga se inscribieron? Nosotros estamos en liga EFA y esperamos comenzar el 7 de marzo a competir. ¿Con qué otras localidades compiten? Son todas las localidades del Gran Rosario. Rosario, Roldán, Funes, Cerodino, todo el Gran Rosario. Bueno, ansiosos los chicos por sobre todas las cosas para jugar un partido, me imagino. Sí, la verdad que sí, nosotros estamos con mucho cuidado con ese tema porque tenemos un protocolo que es estricto y preferimos estirar un poco el tema de jugar partidos de fútbol y de juntar mucha gente, aunque son lugares abiertos, los protocolos y los consejos es que vayamos despacio. Pero sí, calculo que en marzo cuando empiecen las clases ya estaremos compitiendo. Rodrigo, recién resaltábamos la cuestión social del club, ¿no? De alguna manera, y hay mucha gente que por ahí no puede afrontar una cuota societaria actualmente. Digo, y a lo mejor el niño o la niña de casa tienen ganas de participar de fútbol. ¿Pueden venir al club y acercarse igual y consultar a ver si pueden empezar? Por supuesto, el club está abierto para toda la sociedad de Roldán. Estamos para eso, queremos a los chicos dentro de un club y tenemos un sistema de trabajo con profesionales, psicólogos, preparador físico, directores técnicos. A Pablo Besombé como director general y a los chicos que no puedan acceder a una cuota social. Nosotros vamos a becarlos y a incorporarlos al club. Entonces, ¿cuándo traemos los botines que tenemos en casa sin uso para que alguien los pueda utilizar? Bien, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 18 horas, hasta las 20 horas, que son los días de práctica. Que no tenga botines, perdón, el que tenga botines y le sobren a casa me lo trae al club que van a servir para que los chicos hagan goles. Gracias. 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 Gracias.